En lo particular, las ingenierías me han dado la capacidad de poder desarrollar tecnología y aprender muchas cosas que se pueden aplicar a la vida para beneficio de la sociedad. Los jóvenes como yo, que tienen esa inquietud, puedan desarrollar sus ideas y crear sus proyectos. En lo personal, me gusta desarrollar y crear proyectos para que puedan ser usados para las personas, así como el desarrollo de prótesis. He tenido la fortuna de participar y formar parte de un gran equipo, en el cual me siento muy orgulloso de estar. Nos dedicamos actualmente al desarrollo de prótesis en el estado de Chiapas. Debido a eso, surgió mi inquietud por desarrollar una idea para presentarlo a la NASA. La idea surgió por parte personal, ya que viendo la forma de cómo desarrollar esta tecnología que existe actualmente, pero no enfocada tanto como la aplicación que se le podría dar a la NASA, vi esa posibilidad de presentar la idea y fue bien recibida y fui aceptado. Es que los astronautas puedan tener el control de los robots móviles o de palancas de vuelo a través de la aviónica, ya que con el desarrollo de las prótesis logramos dar un paso más para desarrollar esta tecnología y ya no depender tanto de los movimientos físicos, sino que dependemos de las señales que manda el cerebro al brazo para moverse. Conozco muchas personas, me he encontrado muchos casos en los cuales prácticamente la necesidad del deber como persona de poder ayudarla me ha dirigido a pensar, a desarrollar estas cuestiones de tecnología. Uno de los retos profesionales para mí podría ser terminar la carrera por el momento, después tratar de ver si es una maestría, una posibilidad de una maestría y seguir aprendiendo y desarrollando proyectos que impacten a la sociedad y que podamos ayudar a personas con los conocimientos que adquirimos en las aulas, con los maestros o en la vida profesional. La convocatoria se lanza para todos los estudiantes de todo el mundo. Es por parte de la NASA, se llama International Aid and Space Program, el cual, pues, el objetivo principal es juntar a muchos estudiantes para ponerlos a prueba con proyectos y el mejor proyecto, pues, es mandado a la NASA para ser presentado en la vida real en el sector aeroespacial. Son estudiantes de diversos países y también de México. Claro que me voy a encontrar estudiantes que son de mi instituto. Podrían ser de la familia TEC-NM o podrían ser de otras universidades que, claro, todos tenemos el mismo objetivo, el de poder aportar algo y aprender muchas cosas y traerlas de regreso a nuestro país. Esperemos que todo marche bien y que mi proyecto, pues, sea tomado en cuenta para que pudiera desarrollarse y que se integren muchas personas, porque esto es una investigación. Voy allá a aprender lo más que pueda y a seguirlo desarrollando. El objetivo es que se pudiera realizar el proyecto con esta idea que yo presenté. Los requisitos más importantes, pues, son la visa y el pasaporte que quisiera aprovechar este medio de comunicación para pedir apoyo para que las entidades federativas y estatales o nacionales pudieran ayudarme a agilizar este proceso para que obtenga mi visa y mi pasaporte y no tener ningún inconveniente para ir a Alabama, Estados Unidos. La estancia la realizaría, si todo marcha muy bien, con el apoyo de las personas, sería en el próximo verano del 2021. La estancia son cinco días donde podemos trabajar con el proyecto. Mi familia TEC-NM está 100% dispuesta a apoyarme con lo que se pueda realizar. Están buscando patrocinios para poder ayudarme económicamente. Pueden contactar en mis redes sociales Facebook, Abelardo Martínez Hernández, en Instagram, Abelardo MH. Mi número telefónico es 961-330-7951. Si está en sus manos el poder ayudarme económicamente, estaré eternamente agradecido con ustedes. Mi número de tarjeta es 4152-3137-4591-3819. Sigan trabajando en lo que les gusta hacer. No abandonen sus sueños. Y acá tienen un gran amigo que pueden contar con él. Y aprovechen cada día, disfruten cada momento, cada experiencia y vivan lo mejor de sus días.